Hace pocos minutos se realizó el sorteo de los grupos de la Copa América que se jugará en Estados Unidos a mediados del año 2024. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Grupo A. Argentina, Perú, Chile, Canadá o Trinidad y Tobago. Grupo B. México, Ecuador, Venezuela, Honduras o Costa Rica. Grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Por último el grupo D. Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica.